Mi nombre es Jocelyn Rosales, nada más le estoy extendiendo la invitación de esta asignación que el Señor me ha puesto en esta temporada por los 50 estados para orar por nuestros hijos, sus hijos, su nieto, su sobrino, ya sea mamá o abuela, abuelo, tío, esta invitación es para ti. Y tal vez si no eres o no tienes niño, pues también te extiendo la invitación. Esto es para la comunidad. El 12 de octubre finalizaría los 50 estados. Quiero extenderlo para que todos vengamos. La palabra de Dios dice que cuando dos o tres están en su nombre, Él está ahí. Ok, eso es en Mateo 18, 19 al 20. Por favor, me encantaría. Todavía no tenemos el lugar, va a ser en la comunidad, no sé si en un parque, lo que nos den la oportunidad de poder estar ahí, ya sea un grupo de personas, mínimo de cinco a más. No estoy segura, no estoy segura, depende de cuántas personas se inscriban o me manden un mensaje para poder mandarles la información en privado. Por favor, me encantaría que estés ahí, orar por los niños, por las maestras, orar por el gobierno, orar por el departamento de policía y por nuestros niños. Que ellos vayan a la escuela y se puedan sentir seguros de donde ellos están. Porque si estamos con Dios, no tenemos que tener temor. Ok, Dios le bendiga.